Represento al movimiento que trabaja por el bien de la gente, un movimiento transformador de la vida pública de México. Nos une el bien de la ciudad y el de la gente que habita este gran lugar. Me he registrado como candidata a la Jefatura de Gobierno y estoy lista y preparada para recorrer la ciudad, para caminar por sus calles, sus colonias, sus pueblos, con propuestas a cada uno de sus grandes desafíos.